Bueno amigos, primero vamos a trabajar con el amarillo claro. Vamos a cubrir aproximadamente la parte superior, aproximadamente antes de la mitad, con este efecto para lograr puntos pequeños. Igual en la parte inferior vamos a hacer una mancha un poco diagonal también con este efecto de puntos. Mientras más pequeños los puntos, mejores resultados visuales vamos a obtener. Ahora con pincel delgado hacemos líneas rectas para crear el efecto de troncos de árboles. Algunas de esas líneas en su parte superior se van a dividir en dos ramas delgadas. Luego vamos a cambiar al amarillo verdoso con un 50% de agua. Luego vamos a trabajar en estas manchas, vamos a trabajar justo en estos bordes con un efecto de puntos más finos. Aquí también todos estos bordes van a tener puntos más finos para darle un mejor acabado. Ahora con un pincel delgado vamos a trabajar los troncos de los árboles. Miren puntos bien finos para que se vean unas hojas bien pequeñas. Hacemos árboles igual, abajo las ramas gruesas y arriba las ramas cada vez más delgadas. La pintura mezclada con agua nos ayuda a delinear con facilidad. Luego arriba también miren un verde, un verde normal, también mezclado con 50% de agua. Se cubre la parte superior e inferior. Y luego cambiamos a un pincel seco más pequeño para poder dar un efecto de hojas finas. Mientras más pequeños sean los puntos que logremos, más real se va a ver nuestro trabajo. A partir de aquí tenemos que hacer el efecto de puntos. Muy bien. Y no dejarlo, no dejar las manchas muy gruesas. Ahora observamos cómo quedó mejor con estos puntos. Vamos a hacer una forma básica para realizar árboles. Como si hiciéramos una carretera, la de abajo sería más gruesa y se divide su punta en dos más delgadas. Como estas. Cada vez que se divide, se divide su punta en dos más delgadas. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior. Luego vamos a hacer encima también el efecto de hojas. Hay muchas formas de hacer árboles. Esta es una forma básica que vamos a aprender el día de hoy. Una forma que les recomiendo como para empezar. Ahora le ponemos hojas acá encima. Luego a los costados vamos a hacer unos árboles más, variando un poco el movimiento de la línea. Vamos a cambiar ahora a un color verde oscuro. Que se ha logrado con el verde anterior, con un poco más de amarillo y un poco más de negro también. Esta figura de jaguar ya ha sido dibujada previamente. Ahora solamente estoy llenando con este color por la parte de adentro. Las líneas no se ven mucho en el video, pero ha sido dibujado previamente. Ustedes pueden calcarla si gustan. Voy a subirla. Voy a subir la imagen. Voy a subir un enlace para que la tengan a disposición de todos. Miren, ahora hacemos el árbol. Dos carreteras más delgadas van a salir de una más gruesa. La técnica es la misma. Pero simplemente estamos variando la forma. Le estamos dando a sus ramas una ligera curva. Miren, acá está la carretera supuestamente más gruesa, que se divide en otras más delgadas. Nos hemos cruzado casi en diagonal para poder colocar ahí al jaguar. Luego hacemos estas manchas. Ya saben que no pueden quedar así por nada del mundo. Tenemos que poner que ir soltándolas con puntos más finos. En la parte del extremo superior del marco sí va a quedar bien cargado el color verde oscuro. En el extremo inferior también. Pero mientras más nos acercamos al centro, los puntos tienen que ser más finos. Esto es un botear así. Hay que poner aquí el efecto de puntos hacia arriba. Así, con bastante delicadeza, con bastante cuidado. Mientras más pequeños queden los puntos, mejor se va a ver nuestro efecto de hojas. Insisto. Esta que nos está quedando. Cada vez más real. Más pequeños los puntos, mejor acabado, mejores resultados. Pero acá también le vamos a poner un poquito más. Ahora vamos a cambiar a un pincel fino también. Para crear este efecto de arbustos que están al costado del árbol grande. La pintura debe estar con un 50% de agua y bien disuelta, bien movida, para poder delinear bien. Si les queda muy transparente no hay problema. Después le damos otra mano. Ahora, con este mismo color, hacemos este efecto de enredaderas. Es fácil, como digo, porque la pintura tiene una suficiente cantidad de agua que nos ayuda a delinear con facilidad. Bueno, después de 6 años estoy subiendo un video. Espero que les guste mi tutorial. Un saludo para mis estimados estudiantes del Colegio Javier Heró de Trujillo. Espero subir más videos. Se cuidan mucho. Hasta el próximo tutorial.